El inicio de esta obra que para nosotros va a ser emblemática marca y demuestra de vuelta nuestro arraigo con la ciudad y con la cuenca. Desde que empezó Pan American, hoy la cuenca es la segunda más importante del país, el petróleo de gas. Ya le vamos a volver a la primera que hace poco dejamos, pero es el objetivo volver a ser la primera cuenca productora. Y también la cuenca que más exporta. Una obra que nos tramite a los comodores, a la provincia y en especial a toda la cuenca. Nos tramiten tranquilidad porque hay una visión de futuro, de inversiones y eso es lo que queremos. La verdad que muy contentos. La cuenca del Golfo, la provincia del Chubut, sigue siendo la mayor productora y la mayor exportadora de hidrocarburos del país. Entonces, este cuidado y esta garantía de inversiones que está en Cuenca Madura, como te estaba diciendo, para poder mantener ese nivel de producción se necesitan muchas más inversiones para mantener fuentes de trabajo que obviamente va de la mano con la producción y la exportación. Una empresa tan importante para la región, para la provincia del Chubut en particular, que eche sus raíces y sigue echando raíces en Comodoro, poniendo una base donde tendrá también su casa. Es para nosotros algo que siempre se reclamó, que nuestras operadoras petroleras tengan sus lugares bien identificados con la ciudad y con la cuenca del Golfo. Así que para felicitar a Panamérica en lo que va a invertir, lo que va a hacer, la creación de mano de obra también. Son dos años prácticamente de mucho trabajo, así que muy contentos. No solamente es una empresa petrolera, sino que también es una empresa que cumple un rol muy importante. Primero, por la cantidad de los miles de puestos de trabajo que genera. Y segundo, que sus empleados y su gente vive en una sociedad, vive en una comunidad en donde han entendido que es importante poder estar presente en cada uno de los sectores sociales que necesita la ciudad y siempre están colaborando a nivel educativo, a nivel social, a nivel deportivo. Tienen un fuerte compromiso con nosotros, con la provincia en general y con la cuenca del Golfo también en particular. Y por eso nosotros tenemos siempre una relación muy amena permanentemente.